Otra de las operaciones que voy a hacer para la puesta en funcionamiento de nuevo de la GPZ-900R Ninja del 90 es la sustitución del filtro del aire. El filtro del aire, cada cinco lavadas del mismo, hay que cambiarlo. Normalmente lo que se hace es se saca, se lava, se le pone un poquito de aceite, el mismo aceite del motor y listo, y a funcionar hasta la siguiente lavada, etc. Como la moto lleva parada 15 años, por muy limpio que estuviese el filtro del aire yo creo que la solución más adecuada es ponerle uno nuevo. Además, como ha estado tanto tiempo parada la moto, lo que voy a hacer en este caso, la operación completa es sacar el filtro de aire antiguo, sacar la caja del filtro del aire, limpiar por completo la caja del filtro del aire por dentro totalmente limpia, volverla a colocar y poner un filtro de aire nuevo. Es muy importante no solo que el filtro del aire esté limpio, sino que la caja del filtro del aire esté limpia. Yo no sé cómo está de limpia por dentro la caja del filtro del aire porque la moto es del 90, estamos en el 2015 y lleva 15 años sin ponerse en funcionamiento. Entonces, bueno, yo creo que lo más sensato es limpiar la caja del filtro del aire. Bueno, para sacar el filtro del aire antiguo, aquí nos ponemos en la parte izquierda de la moto y muy sencillito, son estos dos tornillos, se sueltan estos dos tornillos, vamos a soltarlos rápidamente, a ver, se sueltan el de la izquierda y el de la derecha. Y una vez sueltos, quitamos la tapita protectora y ahí, como veis, tenemos el filtro del aire. Y ya el aspecto que se ve es, solo al tacto, está como casi desintegrado. Tanto tiempo hay metido, seco y tal, no tiene forma, está prácticamente desintegrado. Entonces hay que sustituirlo sí o sí. Bueno, para sacarlo, tiramos de esta gomita hacia afuera, ¿veis? Se va tirando hacia afuera, sale hacia afuera. Seguimos tirando de ella, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y de esta manera ya sale el filtro del aire. Ya ha quedado suelto el filtro del aire y ahora ya sale perfectamente. Y mirad qué aspecto tan lamentable tiene este filtro del aire. Uy, mira, sí tiene hasta agujeros y todo. Y el tacto es malísimo, o sea, es áspero y hace así un poquito y yo, mira, solo con tocarlo se deshace todo. Es absolutamente irrecuorable. Bueno, pues en la basura voy a poner uno nuevo. Entonces voy a aprovechar, ya que tenemos quitados la línea de carburadores, para sacar la caja del filtro del aire y limpiarla. No hay otra posibilidad de sacar la caja del filtro del aire que quitando los carburadores. En este modelo de moto es así. En otras no es necesario. Normalmente cuando está en la línea de carburadores por aquí arriba y la caja del filtro del aire arriba, es muy fácil, se quita por arriba y no hace falta quitar los carburadores. Entonces, en el caso de este modelo, o por ejemplo de la otra que tengo y que también le cambié el motor y tal, que es la Yamaha Fazer 1000, pasa a tres cuartos de lo mismo, que para sacar, está en la disposición muy parecida a la de esta moto. Muy parecida. La línea de carburadores está aquí, la caja del filtro del aire es muy parecida a esta y también para sacar la caja del filtro del aire hay que quitar la línea de carburadores. Bueno, ahora para sacar la caja de entrada hay que soltar el tornillo este de aquí y su homólogo en el lado derecho. Voy a hacerlo y seguimos. Pues para extraer la caja del filtro del aire, aparte de quitar el tornillo este del lado, estamos en el lado izquierdo de la moto, y su homólogo en el lado derecho, lo que nos tenemos que soltar es el macarroncito este que viene de aquí, de respiradero, y ya sale. Una vez suelta la presilla y tirando hacia abajo del macarron, ya queda liberado la caja del filtro del aire y ya se puede extraer, ¿vale? Con un poquito de habilidad y paciencia sale. Una vez extraída la caja del filtro del aire, lo que voy a intentar hacer es desmontar todo lo que pueda por dentro para limpiarla bien por dentro, ¿vale? También voy a sacar los muelles estos de cada uno de estas tomas de unión a la línea de carburadores para que no se me pierdan a limpiarla. Y de momento veo que aquí hay uno, dos, tres tornillos que se pueden quitar y por aquí abajo hay uno y dos tornillos y no veo que haya más, ¿vale? Pues voy a intentar desmontarlo y luego con la carche le voy a dar la presión para limpiarla bien. Bueno, pues este es el aspecto de la moto sin la línea de carburadores y sin la caja del filtro del aire. ¿Vale? Ya he sacado la caja del filtro del aire como ya hemos visto y he quitado la tapita de aquí con los tres tornillos que había y la tapita de aquí con los dos tornillos. Y también he sacado de aquí las tomas de conexión con la línea de carburadores. Entonces de los tornillos que había aquí se corresponde con una tapita y ahí dentro van estos tubitos, ¿vale? Y la otra pieza es esta. Entonces lo que voy a hacer es darle mucho desengrasante y luego con la carche porque está todo como bastante peringoso y todo lo limpia que esté la caja del filtro del aire es aire limpio que va a entrar siempre, ¿vale? Aunque luego esté filtrado por el filtro del aire pero no es lo mismo filtrar aire más limpio que filtrar aire más sucio. Pues entonces se trata de limpiar todo lo bien que se pueda. Ya lo he limpiado todo bastante bien con desengrasante cítrico luego con la carche, la máquina de agua presión con bastante presión lo he sacado con aire comprimido y ahora lo estoy montando. Ya he montado donde van estos dos tornillos que es la línea esta, ¿veis? Que se ve aquí de estos cuatro macarrones que simplemente lo que hay que hacer es que cuelen bien. A ver si os lo soy capaz de enseñar. A ver, a ver si se ve ahí. Ahí se asoman. Vale, pues alineándolos y luego apretando estos dos tornillos ya tendríamos colocado la parte de aquí y ahora nos queda colocar las cuatro tomas de aire y esta parte de aquí con esos dos tornillos y ya estaría montado. Una cosa importante, si desmontáis como he desmontado yo las gomas estas de aquí para limpiarlas porque las cuatro no son iguales hay dos de cada, es decir hay una referencia terminada en 74 y otra referencia terminada en 73 la referencia terminada en 74 es para las tomas correspondientes a los cilindros 2 y 4 y las tomas con la referencia terminada en 73 es para las tomas correspondientes a los cilindros 1 y 3 como es un poquito lío yo lo que os aconsejo es que cuando los desmontéis os fijéis bien en la posición y en el número de cada una de ellas porque a mí me ha costado un buen rato descubrirlo he tenido que ir al ordenador mirar el manual de despiece no quedaba muy claro el manual de despiece deduciendo, etc, etc lo que tengo claro es que la referencia terminada en 73 y eso sí que viene en el manual de despiece es para las tomas del cilindro 1 y 3 y la terminada en 74 para las tomas de los cilindros 2 y 4 y luego ya que la posición sea la adecuada y tal ya lleva un ratito de tiempo si no tenéis la referencia previa yo es que no me he fijado pensaban que eran todas igual y que no había mayor problema pero bueno, me ha costado un poquito de trabajo y ya está hecho vale, bueno, ahora ya que está totalmente limpio e inmaculado la caja del filtro del aire que insisto, es bastante importante ya que estamos en faena pues lo hacemos todo la voy a colocar en su sitio y ya coloco el nuevo filtro del aire bueno, y como siempre aprovechando que estaba todo ya quitado pues para limpiarlo bien que decía mil años esto que nos limpiaba y que quede estos sitios inaccesibles pues bastante presentable bueno, voy a poner ya la caja del filtro del aire bueno, como habíamos dicho íbamos a sustituir el anterior el antiguo filtro del aire que estaba absolutamente desintegrado es que nada pasas el dedo mira, y que está totalmente desintegrado por uno nuevo el que he comprado yo por 24 euros es el IFO filtro cuál es la referencia para la GPZ 900R el HFA a ver si se ve aquí HFA2705 vale, esta es la referencia y luego deciros con respecto a los filtros del aire para los que no sepáis se supone que o bien vienen ya de fábrica con algo de aceite o bien al colocarlos hay que ponerles algo de aceite a mí la parte de poner el aceite en realidad no me gusta demasiado porque como los atures de aceite luego no hacen bien la función del paso del aire sí que es verdad que el aceite especial para filtros también el manual de taller dicen que vale el mismo aceite de motor vale pero hay un aceite especial para filtros que tengo yo y es el que le voy a poner entonces es verdad que retiene mejor las partículas de suciedad a la hora de filtrar el aire pero yo la experiencia que tengo cuando lo he puesto en monocilíndricos es no sé por qué por qué será si lo habré hecho mal o lo que sea que se satura y y pasa menos aire y va peor la moto conclusión lo que yo voy a hacer es este no viene de fábrica con aceite está totalmente seco aquí tengo el aceite especial para filtros de aire este es de la marca Melray bueno el que me vendieron y lo que voy a hacer es de color azul y lo que voy a hacer es ponerle sí que lo voy a impregnar pero voy a impregnarlo muy poquito muy poquito muy poquito lo voy a hacer con los dedos muy suave y luego apretando un poquito así la esponja la esponja ¿cómo se llama esto? bueno el material de lo que está hecho el filtro la espuma la espuma vale lo apretaré un poquito e intentaré saturarlo lo menos posible tal y como he hecho ya me convence más veis que ahora tiene un aspecto un poquito más azulado porque lo que le he puesto es le he ido echando aquí un pequeño chorrito y lo he ido extendiendo con las manos y apretando y tal de tal manera que ahora ya sí que tengo la sensación ahora está más suave la espuma está un poquito aceitosita pero muy poco entonces tengo claro que no está saturado y yo creo que de esta manera sí que bueno ahora voy a limpiar esta parte de aquí de sobrante igual a lo mejor me he pasado de poco pero de momento prefiero pasarme de poco a pasarme de mucho aceite para el filtro del aire vale lo limpio y lo coloco la colocación ahora del nuevo filtro del aire ya con su aceite especial para el filtro de aire nada es muy sencillita se introduce de esta manera por su agujero perdonad se introduce lo estoy diciendo mal se introduce de esta manera por su agujero vale así ahí está ahora metemos la guía correspondiente por aquí emparentándola con su canal correspondiente que lo tiene ya está bien metido esto está bien colocado y ahora nada se pone la tapa los dos tornillos y listo ya está puesto el nuevo filtro del aire apretamos los dos tornillos y listo ya está puesto el filtro del aire en la colocación de la caja del filtro del aire aparte de los correspondientes tornillos que hemos hablado tenemos dos conexiones que tenemos que respetar una que es muy facilita este macarón de aquí que va con este tetón y luego se pone su grupilla y la que a ver si soy capaz de enfocarla mirad veis esta toma acodada de aquí donde tengo el dedo índice esa va en la toma metálica que había abajo esas son las dos conexiones que hay que hacer vale las pongo y lo vemos como veis el codo ya está puesto en su sitio a ver que se vea bien y este macarón también está ya colocado dentro de la caja del filtro del aire ya está totalmente colocada y y y y y y y